¡Qué momento! Porque el Senado Superclásico es una semana particular esta. Va a terminar septiembre y comenzar octubre con un enfrentamiento que además va a abrir la participación de los planteles, tanto de regatas como de San Martín, en la Liga Nacional de Básquetbol. Y me parece que allí está el motivo para que vivamos una verdadera fiesta, los correntinos, con estos dos equipos nuestros, jugando allí en lo más alto del básquetbol nacional. Y para nosotros, que somos noticias, es también todo un privilegio poder reunir a los presidentes de ambas entidades, al doctor Emilio Lagari por parte de regatas y al ingeniero Alberto Sotile por parte de Cruz San Martín. Ambos, gracias por venir. Buen mediodía. Porque además creemos que esto, que lo vimos la semana pasada a ustedes, a todas las comisiones directivas juntas, en una foto debe bajar a las hinchadas, ¿no? Para que esto sea realmente una fiesta. ¿Cómo corresponde? Nosotros venimos trabajando juntos. Somos amigos los dirigentes de ambas instituciones, pero amigos que trascienden lo deportivo, con muchos de los integrantes. Y obviamente nos toca la alegría de poder compartir un espacio en la Liga Nacional. Y eso ha generado una rivalidad que nosotros queremos que se transmita en la cancha únicamente. Y que el resto de la amistad que nos une permanentemente ambas instituciones, se refleje en todo el ambiente que debe rodear a lo que nosotros queremos ser una fiesta, una fiesta de la familia. Y hemos venido trabajando en conjunto para garantizar de todas las maneras posibles que eso tenga lugar tanto en la cancha de San Martín como en la regata. Eso, ¿no? Tito, familia, la familia que vaya. La verdad que trabajamos junto con el club de regata para que eso ocurra, porque mínimamente este año vamos a tener seis partidos, porque se cambió la reglamentación de la Liga en cuanto al Fictur y a la manera de jugar. Y creo que tenemos que aprovechar y dar el ejemplo de poder brindar no solo a los correntines, sino al país que estamos a la altura de poder brindar un espectáculo en tranquilidad, con paz, que es el objetivo de ambos clubes. Aprovechando que el gobierno nos da el apoyo de poder tener en corriente dos clubes en la máxima categoría que todas las semanas haya bajo el primer nivel y nosotros queremos que tanto Regata como San Martín que vaya a la familia, que es lo que nos interesa, porque fue siempre el público del básquetbol, fue la familia y es lo que queremos y aspiramos a que lo siga haciendo. Así que, como dijo Emilio, nosotros, más allá de que nos toque estar en clubes diferentes por circunstancias de la vida o de proximidad de cada uno de sus domicilios cuando empezamos a ir a los clubes, somos amigos personales, más allá de que casi muchos de la comisión directiva somos amigos personales, tal y así que han ido al día que San Martín ascendió a la fiesta de premiación del club, han ido casi a la comisión directiva del club de regata apoyándonos, o sea, creo que más allá de todo eso trabajamos por el deporte que tanto nos gusta que es el básquetbol y creo que es muy importante que bajemos ese mensaje a la gente para que pueda realmente aprovechar y darse cuenta en qué lugar está hoy corriente en cuanto al básquetbol. ¿Qué le dijo el que procede a los dos clubes? No, en realidad es bueno juntarnos, juntamos ya hoy a la mañana antes de una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, más que nada para ver cómo van a ser los mecanismos de salida de los estadios, por dónde van a ingresar, en esta oportunidad que le toca regata a ser visitante van a entrar por calle Rioja y van a salir por calle Rioja antes que, ni bien terminado el partido, dejando que la gente de San Martín salga un poco más tarde. Por Salta. La gente de San Martín por Salta, la gente de regata por Rioja, bueno, en las plateas vamos a estar todos juntos, porque la idea, o sea, creo que el mensaje es ver lo ideal y lo que anhelamos nosotros es que el día de mañana, no sé cuándo, podamos estar juntos, como se ve en otros lugares, en otras ligas, más allá de, no hablemos de N.A., pero en otras ligas, de que puedan estar sentados de diferentes equipos uno al lado del otro, porque en la familia ocurre también eso, y que más allá de lo que sea deportivo, después sea la cargada del fin de semana y que se termina ahí, que comprendamos que es nada más que eso. ¿Será fácil de comprender? Yo creo que la dirigencia tiene que mandar un mensaje muy claro y lo hemos venido haciendo todo el tiempo, digamos. Mirá, los dos planteles viajaron juntos, los dos planteles cenaron juntos, así que ese aspecto está... la dirigencia está trabajando intensamente. Se va a dar una particularidad más en estos clásicos, que van a trabajar juntos las comisarías primeras, que es la de San Martín, y la cuarta del regata, o sea, van a trabajar en conjunto, porque cada cual conoce las individualidades de cada una de las hinchadas locales. Así que se está programando un trabajo en conjunto para poder disfrutar. Lo único que no queremos es que haya bandera de regata, que haya bandera de San Martín, camiseta de San Martín, camiseta de regata, pero no de otros clubes. No queremos que haya de otros clubes, ni queremos que haya, sobre todo, de clubes deportivos donde otras rivalidades se puedan sumar. River, Boca, afuera. Ni River, ni Boca, ni Bocunío, ni Mandillú, ni Ferroviario, ni nada. Van a jugar, este es un clásico de San Martín, de regata, y después va a ser de regata San Martín, y cada cual va a recibir a la familia del otro en su casa. Así que estamos programando para que salga todo mejor. Hay un compromiso de las dos comisiones directivas, más allá de los presidentes. Hay compromiso del gobierno. También, quizás para resaltar, Tito, que nosotros en el regata también vamos a tener un circuito distinto, porque la gente de San Martín va a salir por la parte de la punta Mitre y la comisaría cuarta, todo el trayecto vigilado y con custodia policial. ¿Esto el jueves? Sí, el jueves. Y la gente de las plateas y la de regatas va a salir por la entrada del arco, digamos. O sea que está todo armado para que pueda ser una fiesta, para que no haya ningún encontronazo ni dentro ni fuera de la cancha y que todo lo que sea, sea puramente deportivo. Ya están viniendo la entrada para mañana, ¿no? Sí, en ambos clubes. En los regatas, claro. Nosotros coordinamos con regatas, digamos, de que las entradas de visitantes, las venden regatas, en este caso que son visitantes, y el día que le toquen a ese visitante, las venderemos nosotros en nuestro propio club. ¿Y para el jueves cuándo comienza? Creo que están a disposición. Ya no sé. Creo que a partir del miércoles. No sé, creo que el miércoles, sí. Terminaba el partido y el miércoles se ponía. Sí, sí, pero están disponibles, se puede conseguir todas las garantías para que la comodidad sea máxima, así que los precios se han unificado también. Se han unificado los precios. Que sea lo mismo en cancha San Martín que en cancha de regatas. Y saber que vamos televisados, el partido del regatas es a las 9 de la noche porque es televisado para el nivel nacional y creo que tenemos que comportarnos siempre bárbaros, pero tiene que ser una fiesta que podamos mostrar una fiesta con los colores de los dos clubes para todo el país. Y también muestra un poco lo que es el interés de Teis Sport, ganar el deporte nacional, por un clásico como este. Sí, yo creo que independientemente del clásico, son dos excelentes planteles que van a dar que hablar en esta liga. Así que, bueno, están todos los condimentos para que sea una gran fiesta. ¿Ustedes tienen que volver a ser finalistas? ¿Hay expectativas? ¿Cómo enfocan este...? Mira, el enfoque de la regata es, te voy a decir claramente, un enfoque ajustado, muy ajustado a presupuesto. Hicimos todo un esfuerzo para retener nuestra figura principal, que es Pablo Quintero. Y nosotros hemos dejado una ficha mayor libre para promocionar a los juveniles que tantas alegrías nos están dando. Nosotros, nuestras expectativas son las mayores, como creo que la del plantel San Martín. Y bueno, vamos a tratar de mantenernos dentro de los lugares de privilegio que hemos estado en los últimos años. ¿Y ustedes, Tito? Porque ahí hay un equipo que promete, por lo menos. Sí, yo creo que la liga va a estar muy linda este año, porque creo que todos los equipos están muy parejos. O sea, yo creo que sobre todo en la zona norte, que he visto algunas cosas, van a ser equipos muy parejos, en donde no se va a ver lo del año pasado, en donde se sabía quiénes iban a llegar a la final de antemano. Yo creo que en esta oportunidad, más allá de algunos de los equipos de la zona sur, que se han reforzado más que otros, que no quiere decir también que después funcionen como tal, más allá de esos dos equipos, yo creo que van a ser muy parejas. Toda la liga va a ser muy pareja. No va a haber, creo que, tanta diferencia de punto a lo largo del año en la tabla de posición entre los primeros y los últimos. Va a ser muy pareja, lo cual lo hace mucho más atractiva. Y creo que todos los planteles están armados equilibradamente como para pelearle a cualquiera. O sea, que yo creo que va a ser una liga distinta, una liga más pareja. Y eso hace bien, porque, indudablemente, mantiene la expectativa del público durante todo el año. Hubo refacciones, ¿no? En San Martín, pero... Sí, hubo refacciones. Ahí estamos prácticamente terminando. Nosotros, como el cambio de la reglamentación, tuvimos que cambiar algunos tableros de 14 con el siluato electrónico y esas cosas que no las teníamos el año pasado porque no era una reglamentación para la gente del TNA, para los que estábamos en el TNA. Pero aparte de eso, hemos hecho vestuarios de visitantes locales y de árbitro nuevo, refrigerados, bueno, con muebles nuevos, con, bueno, pisos, instalaciones de agua caliente para ambos, inclusive también para los árbitros. Hemos refaccionado también los cuatro baños de la cancha, o sea, los que van para la platea y los que van para las populares, los que están entre las ambas canchas y los que están al ingreso a la cancha. Hemos también tenido que cambiar la iluminación llegándole a las exigencias de mil lúmenes. Eso nos llevó también a unos trabajos de tableros eléctricos, pintamos la cancha, bueno, tuvimos que poner contrabuellas en la platea, bueno, hicimos, refaccionamos el club para estar a la altura también de lo que es esta nueva exigencia que es la Liga Nacional, o sea, que estuvimos con muchas obras en estos tiempos, estamos llegando ahí sobre el final, como siempre, pero bueno, creo que se va a notar el cambio. Ustedes recuperaron después el agua que entró ahí, ¿no? Sí, nosotros tenemos, ya preparándonos para el verano, estamos definiendo si le damos un toque para perfilar con un resfulado o no. ¿Hizo daño, no? Sí. En la playa en sí no, pero en la parte de arriba de la playa se llevó por lo menos unos 20, 30 centímetros. Hemos recuperado la pileta que hemos arreglado a nuevo, una de las piletas del club que exigía reparaciones, ya está operativa, pero obviamente no estamos habilitados todavía porque, bueno, falta mucho y tenemos que terminar detalles para estar todos listos. Gracias por la visita. Creo que esta es la foto, ¿no? Que sea una fiesta. Así es, ojalá que la gente lo entienda y nosotros creo que hemos puesto todo de nuestra parte, de las comisiones directivas y a través también de la Secretaría de Seguridad de la provincia como para que así sea. Gracias, Tito. Gracias, Adelina. Muchísimas gracias. Los presidentes del Club San Martín y del Club de Regatas aquí con nosotros para que sea una fiesta, que Corrientes tenga este privilegio de tener dos equipos de primer nivel jugando en la Liga Nacional de Básquetbol y que la gente además le muestra al país a través de la tele que aquí el básquet es una fiesta.